¿Cómo, Rosa, que la monita salió para la pelea? Pero sí, hace rato que salió. Pero si la pizcó y me dijo que la venga a buscar, que me bancaba. Ah, ¿sí? ¿Viste? Sí, no sé. No sé qué le pasa. Mirá, es una cosa que... ¿Qué es que es, Rosa? No sé, que estaba como rara. ¿Rara en qué sentido? Vos no digas nada, pero... No. Yo vi que ella como que no se sentía bien, ¿no? Pero bueno, pero me dijo que no se lo diga a nadie y que me calle la boca. No se preocupe. Yo voy a averiguar qué pasa. ¿Sabés qué? Ve acá, que te voy a traer un juguito. Pero rapidito, porque me tengo que irme. Sí, sí, sí. Le traigo a hacer. Qué divina, Rosa. ¿Qué haces, Turca? No, soy Farah Fossett. ¿Qué haces? ¿Todo bien? Aprovecho que estás acá para decirte que... quería que me disculpes porque te tenía que haber avisado que... que ya convivíamos con Tomás. No tenés nada que disculpar. Ah. Está todo bien, no. Ya. Considero que soy grande y que estoy para otras cosas y la verdad que no... Ya me hice la cabeza ya que no puede ser, obviamente por vos, pero está todo bien, no. Tranquila, dicen que supuestamente el tiempo y la distancia, ¿no? Uno se olvida de las cosas, así que está todo bien. ¿La distancia? La distancia, sí. Ah. Me voy en dos semanas y tal. Por suerte me salió lo que te dije, ¿viste? Eso... Lo de los papeles y... y el permiso, así que... estoy feliz. ¿Qué? ¿Me vas a decir algo? Te amo. Te amo. ¡Ah!